A partir de mañana un tramo de la carretera central en Ate será cerrado por las obras de la línea 2 del metro de Lima durante dos años. Los conductores que se trasladen de Lima a Chosica deberán voltear por la avenida Mariátegui hasta la altura de la carretera central con el giro en el Triunfo. Y para los vehículos que circulen entre Chosica a Lima tendrán que seguir por la avenida central hasta la avenida 26 de Mayo o la avenida metropolitana habilitada para el tránsito pesado y público. Esta y otras informaciones usted las puede leer en Diario Exitosa con un lenguaje claro, directo y objetivo. Diario Exitosa te informa con la verdad a solo un sol. Hoy en nuestra portada no tocarán San Marcos, rector y estudiantes acuerdan que no cederán ni un centímetro de terreno de la universidad.